Mamá, el amor El negro está rabioso, quiere pelear conmigo, decírselo a mi papá Mamá, yo me acuesto tranquilo, me arropo mi cabeza, el dedo me destapa Mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Mamá, ¿qué será lo que busca el negro? Mamá, ¿qué será lo que esconde el negro? Mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Mamá, el negro está rabioso, quiere pelear conmigo, decírselo a mi papá Mamá, yo me acuesto tranquilo, me arropo mi cabeza, el dedo me destapa Mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Mamá, ¿qué será lo que busca el negro? Mamá, ¿qué será lo que esconde el negro? Mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Mamá, ¡qué será lo que quiere el negro? Mamá, ¿qué será lo que勝ad por el negro?